Muy buenas gente, vamos a jugar un retitual de The Last of Us, grabando a 4K60 y con HDR, así que si tenéis algún dispositivo usadlo. Puede ser que ahora pegue un petardazo a la pantalla porque he pasado de lo que sería del PC a la consola, espero que ya se esté viendo y bueno de paso os iré comentando lo que me está pareciendo el juego. El juego es una maravilla visual, sonora, bueno, descriptible. Ya sabéis que las mecánicas de sigilo no son, no soy muy fanático de ellas, pero bueno, es un must have de PlayStation 4. Aviso que estoy avanzando en la historia, así que por lo tanto si no queréis spoilers pues quizá no veáis. Voy a jugar nada, poquito rato porque estoy grabando una calidad tan bestia que esto va a pesar 300.000 gigas. Y nada, vamos a ver. El juego está siendo un poquito criticado porque hay eruditos de la historia que no les está convenciendo mucho. Me habéis comentado en un stream que la historia con con esta, el rollo bollo que llevan nos mola. No sé si tengo que saltar aquí. Es como tendré que sprintar y saltar esa barandilla. Y quiero pensar que me voy a coger. Han hecho que sea un poquito más de exploración en el juego, es decir, no es tan sumamente lineal. Tampoco es un super mundo abierto que te puedas perder. Pero bueno, tiene más más cositas que el anterior. El sistema de combate está como más actualizado, no es tan tosco. Se nota más de un juego actual. Tiene muchas cosas que farmear. Va a estar a tope de todo. Esto por aquí. El vídeo, si veis que va a tirones y tal, controlad la resolución a la que se os ha puesto porque si se os pone a 4K, a no ser que tengáis un buen PC, no lo vais a poder ver. Bueno, habrá que saltar en alguna de estas. Bueno, hay que salir por aquí. Pastillitas para subirme cosas. De momento no me he subido nada porque quiero farmear mucho para subirme alguna cosa que realmente valga la pena. Estoy jugándolo en inglés porque el doblaje me mola más. No, 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 no. Lleva la letra. Jordan... Isaacs nos ha registrado en una semana de dos semanas en la estación de televisión. Scars se encuentran en el área. Aquí hay algo que te mantiene, Lea. Estación de televisión. ¿Crees que ella aún está ahí? Tengo que saber, ¿no? Vale, hay que ir para ahí. Estoy jugando en la PlayStation 4 Pro. Y yo de momento veo el juego bastante estable. Es decir, no he visto que pegué tirones y que va a 30 frames. Eso sí que es verdad. Pero no he percibido caídas de frames muy vastas. Y bueno, la resolución es 1440p hasta 1600p. Resolución dinámica de esta que va cambiando según la zona. Y la consola normal pues va a 1080p 30 frames. Nos hubiese gustado un modo 60, pero bueno, no lo han puesto. En el antiguo lo pusieron por el tema de que era un juego antiguo. Ya va a ser espectacular, ¿no? Como se ve el cabrón. A ver que no haya nada por ahí. por aquí yo creo que se debe tener que poder farmar muchas cosas he perdido al caballito es una pena porque para ir rápido iba bien estas son las zonas que os digo que hay un poquito más de farmeo que en el antiguo el antiguo era más pasillero y la exploración era nula voy a subir para arriba joder que susto me ha pegado me mira hostia tenía un arma y veo es mejor la otra tiene más durabilidad ¿esto es un machete o qué es? un cinturón funda de arma larga creo que esto me va a dejar llevar dos armas largas a la de a ver si veis esto es muy útil lo que acabo de conseguir porque la verdad que pasar de un arma a la otra en este juego es bastante asqueroso en el antiguo te lo podías aumentar con las pastillas de estas con lo que te subes en el personaje y aquí he visto que me lo he encontrado por ejemplo si yo quiero cambiar de pistola te obliga a hacer esto bajar así sacarla y es bastante borroso sobre todo si te quedas sin munición y quieres sacarla estas normalmente están vendido este hotel no lo he investigado vamos a mirar un poquito esto y vamos para para donde los marca como que aquí habrá algo me acuerdo ya otra ventana creo que no sé como voy a llegar hasta ahí que se puede moverse este tipo de puzzle si que estaba en el uno aunque he metido algunos puzzles un poquito más un charteros digamos espera hostia puta se podía girar la nota mira esto es una nueva cosa esto es como una trampa las minas trampa explotan cuando se vengan a hacer vale guay ahora ya la puedo fabricar vale mucho la pena farmear por el tema este que te encuentras cosas que si pasas de largo supongo no sé si te lo vas a dar a lo largo del juego pero hay objetos muy valios de hecho esta escopeta me la encontré farmeando entonces no sé si si no llego a farmear si me la hubiesen dado bueno para donde los marcaban vale ellos me decían yo no venía por ahí yo venía de aquí creo si he bajado de ahí si he bajado de aquí para aquí vale pues entonces entonces iba bien era por ahí por aquí no hay nada por allá tampoco pasa que a por la izquierda del hotel me da la sensación de que estaba cerrado no sé si se lleva la entradita por ahí si todas las instrucciones soldadas luego deben seguirse Pero... que ya entré antes porque esto lo puedo mover pero no creo que me deje saltar ahí vamos a probar bueno a veces cuando esta lona esta pues si que me deja puta madre el juego no lo voy a hacer todo en directo primero porque es un coñazo y me obligo yo a hacer directos y además últimamente tengo muy poquito tiempo pero si que a la que tengo un rato libre haré algún directo los hago normalmente en youtube porque ya sabéis que me gusta que se vea lo mejor posible hay dos tíos ahí tres tíos ahí y esto va a acabar a tiro limpio vienen dos joder ya joder no joder bueno ah y no que el apuntado es horrible creo que ya está y bueno no voy a avanzar mucho más porque es una zona bastante de explorar y tampoco quiero ahora haceros un gameplay registrando todas las casas todos los coches y tal pero más que nada os quería enseñar como se ve como veo yo el juego así que si tenéis un televisor con hdr 4k y tal ponerlo porque he metido el vitroid más bestia que me permite la capturadora y lo graban en hdr y bueno voy a guardar partidas y eso ya farmearé yo con la calma que no me gustaría dejarme nada por hacer pero bueno en definitiva que si tenéis play 4 compradlo si o si eso es todo gente un saludito